Fue de gran magnitud y amenazaba con expandirse a las viviendas aledañas. El incendio consumió una fábrica aparentemente clandestina, donde guardaban materiales inflamables. La emergencia se registró en la calle Las Acacias, a la altura del kilómetro 8.5 de la avenida Ramiro Prealé, en Huachipa. Una gran humareda negra se podía observar a varios kilómetros de distancia. 150 bomberos llegaron hasta el lugar para controlar el siniestro. Les preocupaba que en cualquier momento explote los balones de gas que también almacenaba esta fábrica. Pero lo más preocupante era que varias familias quedaron atrapadas en sus viviendas. Agentes policiales e incluso personal del ejército rescataron a estas personas. Las llamas consumieron 500 metros cuadrados del local y amenazaba con expandirse a los locales y viviendas cercanas. Por ello, un policía y algunos vecinos ayudaron a controlar el incendio con un camión cisterna. El fuego avanzó rápidamente debido a que la fábrica almacenaba productos inflamables. Estaba clausurado. ¿Fabrica de qué es? Es fábrica de plástico, se hace en bolsas de chiqueo de basura. Ya. Ya estaba clausurado ya. Y de nuevo lo vuelven a abrir. El local habría estado clausurado y al parecer trabajaba de manera clandestina.